Hola a todos, pero que se me da un día súper feliz porque el mío está muy bien. Y bueno, como dice en el título, en este video les voy a enseñar los libros que conseguí en la fiel de Guadalajara este año. Pero antes, un aviso. Como se pueden dar cuenta, el canal está un poco desgranado en cuanto a fecha de subida de video se refiere. Y es que no tengo un día en específico en el cual subir video. Entonces subo video muy seguido, a veces me tardo semanas, a veces me tardo meses. Entonces quería cambiar eso y me decidí a tratar de subir video los martes y los viernes. A lo mejor no los dos días, pero en alguno de esos días va a haber algún video. Bueno, los dos. Y así. Y ahora sí, sin más que decir, comencemos con el book haul o el embolsing. Porque, ¿entienden? Que hay embolsas. Y bueno, son súper poquitos libros porque justo una semana antes de la fiel viajé al DF a los premios telehit. Y pues también el viaje a Guadalajara costó y así. Y entonces pues no tenía tanto dinero como yo quería, pero aún así compré algunos libritos. Y voy a empezar con los libros que me regalaron como parte del encuentro de booktube. Uno de ellos fue Insomnia, que venía dentro del kit del encuentro. Y pues trata de un chavo que no puede dormir y se mete a los sueños de la última persona con la que hizo contacto visual. Y pues él obviamente quiere intentar dormir porque todo el mundo necesitamos dormir. Y pues está todo desesperado y así. Este es el primer libro de la saga de Caminantes Nocturnos, escrita por J.R. Johnson. Y pues al parecer es un libro de terror porque dice que no me dejará dormir en paz. Y pues yo no tengo ningún libro de terror a pesar de que me gusta leer historias de terror. Así que pues, ya les diré qué me pareció. Porque aparte es parte de los libros que voy a estar leyendo para los juegos de booktube. El segundo libro que me regalaron también como parte del encuentro fue Perfecta Ni Loca. Que es como que, no sé, yo lo veo como un tipo kibule, pero pues para chavas. Y este me lo dieron en la escena que hubo en de los booktube awards. Y al principio quería cambiarlo a cualquier libro porque dije que mala suerte que me haya tocado este libro. Pero ya cuando llegué a mi casa más tranquila, estuve leyendo la sinopsis y se me hizo algo interesante. Entonces, o sea, no es un libro que voy a leer o que ya quiera leer ya. Pero pues, algún día le doy una oportunidad. El siguiente libro me lo gané en una de las pláticas del mismo encuentro. Y es El viaje de los colibríes por su Zurita. Bueno, según me entendí, la historia trata de una chica que sale de su rutina para conocer lugares nuevos, gente nueva y encontrarse a sí misma. Y espero que la verdad se trate de eso porque si es así se me hace una historia súper interesante. Porque creo que lo más importante para una persona, para poder ser feliz, es encontrarse uno mismo y saber lo que quieres, o sea, tus sueños, tus metas. Y más en todos los libros que me regalaron, ahora vamos con los libros que compré. A mí me gusta mucho saber como que detrás de todas las cosas, o sea, que hay detrás de una persona, ya sea un cantante, actor, o también de una serie, una película, detrás de todo, ¿no? Y pues eso, combinándolo con que me gusta mucho One Direction, entonces siempre he querido comprar sus libros, o sea, los cuatro que tienen hasta ahorita. Pero aquí en Monterrey nunca bajan de $3.98, o sea, yo pensé que pues como iban saliendo nuevos, el primero iba a bajar, pero no, o sea, siempre se quedan en el nuevo precio. Entonces iba caminando yo por Planeta Outlet y lo vi. Atrévete a soñar por One Direction. Estaba a $180, entonces pues caí en la tentación, y sí. Y bueno, cuando yo estaba haciendo pila para pagar el libro de One Direction, vi en esa teoría Alguien de ahí Arriba Te Odia por Holly Simon, que la había visto en una reseña de Marianita de I Am Broken Girl, pero no me acordaba qué fue lo que opinó del libro. Entonces, como Priscila de Priscila Dragón iba conmigo, le pregunté qué opinaba, y me dijo que a ella le había gustado mucho. Y aparte pues costaba $50, entonces pues lo compré. Y fue parte de mis lecturas también para los juegos de Booktube. Ya está leído, y ya les está diciendo qué me pareció en el wrap-up. Después, a mí mismo en las audias de Planeta, pero el otro día, me compré Innoir a Veras Aids, por favor, de A.S. King. Este libro no lo compré más que nada porque leí Reality Boy de la misma autora, y me gustó mucho. Y se trata de Vera, que es una chica que siempre trató de pasar desapercibida hasta que su mejor amigo desde la infancia muere como en circunstancias sospechosas y vuelve del más allá para pedirle que limpie su nombre. Y no, no es spoiler, eso viene aquí atrás. Y el último libro que compré ya a última hora de que me iba a ir de la fil fue Fangirl por Rainbow Rowan. Este libro ya lo leí en electrónico, pero pues créanme que es súper diferente leer en electrónico que físico, aunque sea el mismo libro. Y pues aparte quiero dar otra oportunidad, porque o sea, aunque el libro me gustó y amé completamente a Levi, el personaje del cat no me terminó por convencer, entonces le quiero dar otra oportunidad. Porque como ya les dije, el que te guste un libro no cambia dependiendo del momento en que lo leas, entonces pues a ver la hora que me parece. Y aparte pues lo compré más que nada porque la edición está súper hermosa, o sea, me encanta la portada de que tiene como que relieve aquí. Y pues no sé, está muy bonito el libro. Y bueno, eso es todo lo que he conseguido durante la fila de Guadalajara. La verdad me la pasé muy bien allá. Yo les estaré subiendo el video de lo poco que grabé en el encuentro más adelante. Recuerden que pueden seguirme a través de Facebook, Twitter, Goodtreeks e Instagram para cualquier duda, aclaración, comentario, chiste, lo que sea. No olviden suscribirse al canal al cosito de aquí abajo y compartir este video con mis amigos, enemigos y mascotas. Yo los estaré viendo en el próximo video. Bye, bye.